hola chicas muy muy buenos días esta es la siguiente recomendación la marca dafne jeans premium es una marca de excelente calidad y manejan precios súper accesibles en jeans para dama les recomiendo que se vengan a esta tienda está ubicada en el pasillo número 2 de plaza testifico y si quieren un jeans de excelente calidad a muy muy buen precio pues vénganse a la marca dafne que cada semana tiene modelaje nuevo en jeans de corte colombiano con detalles de destroyer deslavados algunos traen su cinturón hay en diferentes estilos y colores hay negro básico el catálogo también de la marca dafne está muy muy bonito para que lo compartas con tus clientas y hagas sobre pedido quieren saber los precios quién ver el catálogo amigo tienes el catálogo en tu celular para enseñárselo a las chicas no traes descargado está padrísimo el catálogo de la marca dafne chicas las voy a invitar a que soliciten el catálogo completo en la línea de atención al tiempo a ver amigo ayúdame a voltear los jeans para que las chicas aprecien los detalles es un jeans con pinzas traseras que levantan moldean y realzan las pompis hay con diferentes diseños tallas desde la talla de la talla 5 hasta la talla 15 desde la talla 5 hasta la talla 15 precios amigo para que las clientas se sorprendan las chicas que ven los vídeos precios de mayoreo 165 pesos a ver enséñenme el negro voltearlo para que lo vean 165 pesos el precio de mayoreo la marca es dafne es excelente calidad a precios bajos muchísimas gracias que nos ayudan a voltear los jeans para que ustedes puedan apreciar mejor los diseños de que tallas a que tallas amigo porque la verdad es que tengo mala memoria pero desde la talla 5 hasta la talla 15 y es el mismo precio amigo lo molesto con un jeans de la talla 15 para que ellos vean más o menos el tamaño las chicas vean ahí está más o menos el jeans de la talla 15 estira amigos y cuenta con su cinturón tiene muy muy buen estrés la horma ya viene bien trabajada ya está bien bien diseñado para que forme perfecto y realce su figura precio 165 mayoreo mínimo de compra para envíos cuánto amigo 3 de piezas en adelante pero aquí en tienda a partir de 15 piezas a partir de 15 piezas ya le pueden hacer un envío y los jeans de línea en cuanto en 150 pesos precio de mayoreo de la talla 4 a la talla 16 la marca que estamos visitando es la marca dafne una marca de excelente calidad a precios muy muy accesibles para que los visiten en plaza testicuitseo pasillo número 2 local 178 y 179 las líneas de atención al cliente que hay en la parte superior de este vídeo para que los contacten y pidan el catálogo completo vénganse a visitarlos aquí a plaza testicuitseo la verdad es que las van a tener muy muy bien son muy amables los muchachos